Dios es bueno y para siempre. Son su misericordia. Les habla su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Nos congregamos en la iglesia Refugio Celestial. Nuestro pastor Nahum Robles Polanco. Venimos con un tema, mi hermano, muy poderoso y muy sublime. Tú, el que se pueda conectar, que se conecte, que el que esté esperando, que nosotros, que le bajen un chin, van a morir de paro, es de paro cardíaco que van a morir. Que la gente cree que uno está enganchado aquí en el Evangelio. ¿Tú crees que uno está enganchado aquí en el Evangelio? Y que uno tiene 10 años aquí en el Evangelio. Edica es siendo cristiano de la secreta. pero tírate para mi barrio y pregunta ¿Quién era Felipe y quién es Felipe ahora? Mazanda Quima. Le vas a ser moeca tú a un vidente. El que es cristiano de agua de azúcar, aún en el barrio sabe quién es cristiano de agua de azúcar y quién es cristiano verdadero. ¿Tú quieres saber quién es cristiano de verdad? Tírate para su trabajo, tírate para la universidad, tírate para la escuela, tírate para el barrio y pregunta por él. Y ahí tú te vas a dar cuenta quién es cristiano de verdad y quién no es cristiano de verdad. Tú le vas a ser moeca a uno. Como un testimonio que yo escuché de una persona, mi hermano, que lo fueron a buscar a su trabajo y cuando lo fueron a buscar le dijeron estoy buscando al varón fulano y estaban diciendo ¿Cuál varón? No al varón fulano y le dieron hasta el nombre y le dijeron ah no, usted usted está buscando el que no es varón. Oye, en el mismo trabajo cuando preguntaron por su nombre le dijeron no varón, usted usted no está buscando el varón. Usted está buscando el que no es varón. Masama, escucha, tú le vas a ser moeca a uno. Yo reto a todo el que a todo el que quiera que venga el sector el 27 de febrero y digo ¿Usted sabe quién es Felipe? Y pregunte por Felipe once o doce años atrás y pregunte por Felipe ahora en el DUMER 22. Papabocó, brujo, perverso, corrupto, para ver qué es lo que te van a decir. Venimos con un tema muy eclesiástico y muy sublime y es con el tema completa santidad. si tú estás esperando de que te hablemos de anillo y de que te hablemos de que tome una casa. Mira, ahí viene una casa, ahí viene una jipeta, una cerebel. Dios te entrega a tu esposo este año. Dios te entrega a tu esposo este año. Viene un apartamento, viene un yate, viene un avión. Salga de aquí, varón. Salga del like. Que usted no va a escuchar eso aquí. Al menos que Dios me diriga y me diga que se lo diga, pero usted no va a escuchar eso. Oye, váyase moviendo para otro lado. Que aquí no estamos de que agrada a gente. ¿Y cuál es el poderoso estudio? Completa santidad. Que la gente, mi hermano, no le gusta que le hablen de santidad. Tú hablarle de santidad a la gente es usted decirle una mala palabra. Escuchen, tú el que está ahí, usted no sabe que Dios come con su santidad por lo único que Dios juró. Porque cuando uno jura, uno siempre jura por alguien mayor que tú. Tú no ves gente que dicen yo juro por mi mamá, yo juro por mi papá. Yo juro por Dios. Yo juro por mi abuela. El que jura siempre jura por alguien mayor que él. Y la Biblia establece que Dios juró. Y Dios, mi hermano, sabiendo que no había otro mayor que él, ni más poderoso que él. ¿Qué dice la Escritura? que él juró por su santidad. Masámanamacanda. Y tú hablando de que no hablen de santidad al cagüete. Mundano, corrupto, perverso. El mismo Dios, no habiendo otro mayor que él. ¿Por qué fue el que él juró? Él juró por su santidad. ¿Qué dice la Biblia en primera de Pedro 1.15? Si no como aquel que hoy llamo es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque Cristo está. Sé santo porque yo soy santo. ¿Qué dice la Biblia en Levítico 19.2? Habla a todas las congregaciones de los hijos de Israel y dile santificado y sé santo porque yo, Jehová, soy santo. Levítico capítulo 20 verso 7 santificado pues a Jehová y sé santo porque Jehová es vuestro Dios. Efesios capítulo 1 verso 4 dice que él no escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Qué dice la Biblia en Hebreo 12.14? Seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. El que no es santo que no se evita que no va. Si usted no es santo usted no va a volar. Un mago amazama escucha. Si usted no es santo usted no va a volar por el cielo. Sonos como están los corruptos y los perversos ahora. Di que me voy con él. Me voy con él y me voy con él. yo no me quedo y me voy con quién es que tú te vas. Balsa de corruptos charlatanes perversos zorras con quién es que tú te vas. Tú no ves muchos cristianos en la iglesia. Di que me voy con él me voy con él me voy con él me voy con él yo no me quedo con quién es que tú te vas. Corruptos charlatán sinvergüenza dime con quién es que tú te vas. Si la Biblia establece que sin santidad nadie verá al Señor tú el que está di que en chelcha di que me quiero curar muévase al cagüete queremos gente que nos sigan que quieran salvarse que quieran santificarse que quieran purificarse que quieren acercarse a Dios si usted no tenga acercarse a usted en chelcha arranque por otro video que le hablen lo que usted quiere escuchar al cagüete tú el que quieras Cristo mi hermano que espera el final del video que le vamos a hacer un llamado para que se santifique la Biblia dice que si santidad nadie verá al Señor y por eso es que nosotros hablamos de santidad y la santidad por dentro y por fuera escuche tú el que está aquí el poderoso estudio es con el tema completa santidad que significa completa significa lleno significa rebosado significa completo repleto perfecto eso significa completo o completa que significa santidad significa significa pureza limpieza blancura apartado y separado para Dios para los servicios de Dios todo aquel que es santo solamente está para los servicios de Dios ejemplo cuando se compra un micrófono en la iglesia o se compra cualquier otro tipo de instrumento sea conga sea guira sea batería eso está consagrado para los servicios de Dios con esa conga no se puede tocar brillé con esa conga no se puede tocar timbal ni salsa con ese micrófono no se puede ni que cantar ni que dembow ni se puede cantar salsa ni bachata porque está consagrado para los servicios de Dios por eso es que yo no creo y nadie me va a sacar de ahí ni usted ni nadie me va a sacar de ahí que una gente dice que se convierte como están estos artistas que no son cristianos nada no son evangélicos nada aunque usted diga lo contrario como están los artistas dice que yo me convertí soy cristiano y todavía sigue siendo concierto mundano usted un mundano usted un corrupto usted un perverso yo soy cristiano y en tu concierto y en tu concierto se fuma juca en su concierto se bebe no diga que eso es el paso usted está descarriado 115 veces mausta mayeco usted está descarriado varón Farruko está descarriado 115 veces o escúchelo tú el que está ahí Farruko no es cristiano la biblia establece que si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo tome su cru y sígame cuando usted se convierte usted tiene que negarse usted mismo a lo que le gusta a lo que más a usted le gustaba y lo que a usted más le agradaba usted tiene que dejarlo por Dios que contrato usted me está hablando a mí yo me voy a perder por contrato estos artistas se convierten siguen cantando música secular usted es un santo tú mundano siguen tocando conciertos mundanos donde van todos los mundanos a deleitarse con su música mundana y a beber y a fornicar y a hacer features con mundanos escúchelo no se convierta en nada si usted se va a convertir para seguir en lo mismo no se convierta en nada si es lo mismo que usted está perdido como quiera mayendo masama usted está perdido varón que significa santo separado y apartado para Dios para los servicios de Dios cuando una persona es santo se ve de lejos que es cristiano su forma de hablar de actuar de comportarse su forma de vestir como puede ser que tú andes en la calle y tú le digo a un varón Cristo te ama y te diga varón yo soy cristiano tú le digo a una mujer Cristo te ama mire tres tratados Cristo quiere salvarte y ella te diga varón pero yo soy cristiano vitiendo como ramera vitiendo como prostituta esto artista supuestamente cristiano que tú no sabes que si son Michael Jarson si son Baboni si son Anuel si son drogadistas si son capos si son narcotraficantes tú me vas a decir a mí que son santos usted es un mundano usted es un corrupto usted es un perverso usted es un perro usted es un cerdo usted es una zorra diga lo contrario ¿cuál es el tema completa santidad? la santidad es por dentro y por fuera la santidad nada más no es por fuera el que es santo por fuera y es mundano por dentro está perdido es un corrupto es un charlatán es un sinvergüenza el que supuestamente entre comillas es santo y que por dentro y por fuera parece un delincuente parece a Jason con una sierra parece a Freddy Krudel usted es otro mundano usted es otro corrupto usted es otro perverso la santidad es por completa ¿qué dice la Biblia en 1 Tessalonicense 5.23? que el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo dice que por completo espiritual mi cuerpo para usted volar con Cristo usted tiene que tener una santidad completa el espíritu, el alma y el cuerpo ¿con qué se santifica el espíritu y el alma? sin rincón sin odio sin raíz de amargura sin celo sin envidia sin rencor sin estafa sin maldad sin malicia sin masturbación sin fornicación sin adulterio sin chimes sin chimes se santifica por dentro ¿y con qué tú te santificas por fuera? mayesco escucha dímelo tú dímelo tú con qué tú te santificas por fuera ya yo te dije con qué tú te santificas por dentro ahora dime con qué tú te santificas por fuera ¿con qué? sin jean sin tenis sin taco sin minifalda sin falda con rasgao sin blusa de costada sin manga corta sin blusa sin blusa trecuarta escucha tú cristiano agua de azúcar que anda en poloche en la calle y anda en bermuda tú eres físico en turista tú estás descarriado cuatrocientas veces Samaya tú estás descarriado cristiano dice que anda en poloche en bermuda usted está descarriado usted no es evangélico usted no es cristiano usted es un físico en turista ¿con qué? que tú te santificas el cuerpo sin tinte sin derrizado sin arete sin sacarte la seca es que tú te santificas el cuerpo porque la santidad es por dentro y es por fuera y el que tiene una santidad supuestamente por dentro y es mundano porque compre su caja que usted otro perverso y otro corrupto ¿qué dice la Biblia en 2 Corintios 7? así que amados puestos que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios la carne y el espíritu la santidad por completo te voy a aplicar un testimonio escuche todo el que está ahí yo le dije a ustedes que lo que nosotros estamos hablando no he inventado busca lápiz busca papel busca pluma para que apunte para que apunte los versos bíblicos yo escuché un testimonio de una persona que fue al infierno y mientras estaba en el infierno dice la escritura dice espérate que tengo la escritura estoy fundido con la escritura hasta los testimonios ya yo creo que escritura hasta los testimonios es que fundido que estamos con la escritura déjame no perder el hilo y mientras fue al infierno Dios le mostró a los grupos escucha que yo te dije que son pocos los que van a volar tú crees que todo el mundo va por el cielo porque ahora está el diablo cristiano tú le dices a la prostituta que era Cristo varón yo soy cristiano tú le dices al narcotraficante que era Cristo varón yo soy cristiano tú le dices al brujo hey brujo que está fumando tal tabaco y está tocando la campara que era Cristo varón yo soy cristiano tú le dices al que anda con la pistola el de la pandilla tú el de los trinitarios que era Cristo yo soy cristiano y después tú le dices ya satanás hey el de los locachos satanás tú quieres a Cristo y satanás dice yo también soy cristiano tú crees que todo el mundo es cristiano hijo del diablo samaya tú crees que todo el mundo es cristiano tú crees que todo el mundo es evangélico tú crees que todo el mundo es de verdad y dice la escritura que cuando fue y vio dos grupos dice que vio los que estaban vestidos como nosotros escucha y le dijo señor porque estos están aquí en el lugar de tormento si ellos visten bien y el señor le dijo no lo que pasa que ellos vestían como manda la escritura como dice mi palabra pero ellos aborrecían a los mundanos y les tenían odio y rencor y entendió y digo señor entiendo cuando siguió más para adelante dice que vio otro grupo ahí estaban los mundanos los liberales los que visten como Michael Yalzo como Bob Miley los que visten como Daddy Yankee Don Omar los artistas los sicarios los chapogos malos los iron el sicario los pequeños y le dijo señor y porque estos están aquí también en el lugar de tormento y que le dijo el señor ellos están aquí porque yo decía que yo solamente miraba el corazón y no se santificaron por fuera escucha y cuál fue la enseñanza que Dios le dio que la santidad es por dentro y por fuera la santidad es por completo hay que guardarse por fuera pero hay que guardarse por dentro hay que guardarse por dentro y hay que guardarse por fuera Dios no come corazón humanamente hablando si Dios comiera corazón Dios te hubiera envenenado humanamente hablando si Dios comiera corazón humanamente hablando que Dios no se envenena porque Dios es un espíritu Dios te hubiera envenenado porque hay corazones que están tóxicos hay corazones que están podridos hay corazones que huelen a cruacas hay corazones que huelen a cementerio hay corazones que huelen a sufre y si Dios comiera corazón humanamente hablando tú hubiera envenenado escucha Dios no come corazón ni Dios tampoco mira tú sabes donde Dios se agarra 1 Samuel capítulo 16 verso 7 que dice la Biblia que dice la Biblia que cuando Samuel iba a ungir a Elías el Señor le dijo no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho de ahí es que ellos se agarran digo estaba hablando con Elías porque Samuel iba a ungir a Elías y Dios le dijo en ese caso no mire a su parecer ni a lo grande de su estatura porque Dios no no escogió gente hermosa y preciosa David era hermoso David era precioso David era lindo y Dios lo escogió Dios escogió gente fuerte gente alto lo escogió Dios entonces no es que Dios nunca escogió una persona alta ni hermosa ni preciosa estaba hablando de Elías que no mire a su parecer de Elías de ese caso que no mire el parecer de él de ese hombre no de todo y de ahí es que Dios se agarra los mundanos y los corruptos y los perversos y los perros y las soldas y las zorras para decir no varón no mire la apariencia pues anda en Colalé anda en Tanga anda en Brasiel anda en Pantaloncillo anda de nudo si Dios no mira nada hay no corrupto charlatán sinvergüenza fue a él le dijo no mire a su parecer ni a los grandes de esa estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que miran los hombres el hombre mira lo que está delante de sus rostros pero Jehová mira el corazón fue una realidad que Dios dijo que lo que mira el hombre lo que está delante de sus rostros yo no miro el corazón yo tengo rayos láser tú tienes rayos láser dime lo que yo tengo en mi corazón ahora mismo dímelo tú teólogo erudito tú que tienes la Torah tú que tienes la hermenéutica la ciencia la elocuencia dime tú tienes rayos X tú tienes rayos láser dime dime lo que tengo en el corazón ahora yo miro lo que está delante de mis ojos es que yo miro el corazón lo conoce Dios que dice la Biblia en Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá yo Jehová que escudriña la mente y los corazones y prueba los corazones para dar cada uno según el fruto de su obra ve que quien es que conoce nada más Dios conoce el corazón Dios habla una verdad porque Dios no miente el hombre mira lo que está delante de sus ojos si usted me viene como un corrupto usted es un corrupto no me diga no me venga a decir que Dios me dijo usted es un perverso yo conozco a la gente por lo que yo veo eso es lo que me dice la escritura que dice la Biblia en Mateo 7.15 guardado de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero son lobos rabases por su fruto lo conoceré Samaya Ustayama Sama que es lo que dice la escritura que es por su fruto que tú lo vas a conocer el fruto está dentro o está fuera es la cabeza que yo te la voy a explotar oye la cabeza yo te la voy a explotar oye va a haber que recogerla con grúa con pala mecánica con cucharas con tenedor van a tener que recoger tu cabeza que dice la escritura que es por su fruto que tú lo vas a conocer el fruto está dentro del árbol o está fuera del árbol yo te dije que tu cabeza va a haber que recogerla con pala mecánica yo te lo dije hoy si tú ves una mata de aguacate ¿cómo tú sabes que es aguacate? por el aguacate el aguacate está dentro del árbol o está fuera está fuera del árbol si usted ves una mata de mango ¿cómo tú sabes que es de mango? por el mango el mango está dentro del árbol o está fuera del árbol está fuera del árbol si usted va a una mata de cereza ¿cómo usted sabe que es de cereza? por la cereza entonces la cereza está dentro del árbol o está fuera del árbol está fuera si usted me viene a mí como un delincuente como una prostituta como un sicario usted es un corrupto usted es un perverso usted es un delincuente eso es lo que me dice la escritura eso es lo que me dice la escritura a mí el delincuente ¿cómo tú conoces un doctor? por su ropa ¿cómo tú conoces un policía? por su ropa ¿cómo tú conoces a un bombero? por su ropa ¿cómo tú conoces un amé? por su ropa ¿cómo tú conoces un cristiano? por su ropa si usted no viste como cristiano yo voy a decir que usted es un perverso usted es un delincuente si un policía a mí nunca me viste como policía yo no voy a decir que es policía a él hasta lo van a parar y le van a decir su documento no, ¿verdad? su documento no, su documento porque está vestido como un delincuente si ve vestido de policía y de militar no hay que pararlo que se pare un amé en medio de la calle sin la vestimenta yo te voy a explotar tu cabeza hoy que se pare un amé en medio de la calle sin la vestimenta vestido de civil aparate que no se quite que se lo van a llevar se lo van a llevar que no se quite que la patana se lo va a llevar el carro el motor se lo va a llevar porque no está vestido de amé entonces si usted no está vestido de cristiano usted no es cristiano usted no es evangélico entonces usted dirá varón por ahí personas que están vestidos de cristianos camuflajeados tampoco son cristianos ellos están camuflajeados y tienen la vestimenta de cristiano no son cristianos porque tú te viste de policía tú que estás ahí porque tú te viste de policía y compre un traje de policía usted es policía usted no es policía usted es un delincuente si usted no es amé aunque usted se vista de amé usted no es amé usted es un delincuente usted es un charlatán si usted no es guardia aunque usted se vista de guardia usted no es guardia usted es un charlatán entonces porque hay muchos que están vestidos como cristianos de verdad y son delincuentes y son tecatos eso no quiere decir que la vestimenta no lo identifique como cristiano porque aunque una persona se clamuflaje de policía y no sea policía ya por eso todos los policías se van a quitar la vestimenta de policía porque hubo uno que estaba infiltrado con la vestimenta tú estás descarriado tú no tienes escritura cuántas personas no se visten de policía y no son policías para hacer daño para robar para atracar y no son policías ya por eso todos los policías se van a quitar la vestimenta no es vestimenta porque hay unos policías hay una gente que están vestidos de policía haciendo la vestimenta no tiene la culpa el que es policía tiene que vestirse de policía aunque hay muchos en que haya muchos infiltrados de policía que no son policías tienen la vestimenta de policía robando atracando el que es cristiano tiene que vestir como cristiano aunque haya muchos que estén camuflajeados con la vestimenta de cristiano y no sea cristiano usted le va a hacer muestra uno usted tiene escritura yo le dije a ustedes que todos los que están ahí Dios no levantó fue para enseñarles a ustedes para que usted no se pierda porque si usted se convierte en una iglesia mundana y apóstol usted se perdió usted no va a volar porque el cristiano tiene que marcar la diferencia ¿qué dice la Biblia? en Deuteronomio 29 las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos las cosas reveladas no pertenecen a nosotros si yo lo veo a usted mal yo lo voy a reprender si usted está vestido como un mundano tú un mundano ahora si una persona está como flagiada yo le voy a orar a Dios le voy a decir Señor dime es de nosotros muéstrame lo que hay en su corazón porque el corazón lo conoce Dios y aún yo sé lo que hay en tu corazón yo sé lo que hay en tu corazón tú el que estás yo sé lo que hay en su corazón como así varón cuando usted va a comprar un producto ¿por qué que tú lo compras? prepara tu casco por favor que yo creo que no después de este año no va a quedar casco prepara tu casco ¿por qué tú compras un producto? si tú vas a comprar un champú ¿por qué tú sabes que es champú? es por la etiqueta que tú le ves afuera porque tú entiendes que lo que te presentan afuera es porque está aquí por dentro si tú vas a comprar una vaselina si tú vas a comprar una gelatina ¿por qué que tú por la etiqueta? la etiqueta te dice lo que está adentro entonces si la etiqueta tuya que está por fuera ve una prostituta ve una leviana ve un sicario ¿qué es lo que yo voy a decir? no varón tú no sabes lo que está por dentro es que si yo voy a comprar esto si yo voy a comprar esto esto es flincilicón ¿qué es esto? ¿tú es mentol o qué? si esto es mentol si yo voy a comprar esto yo hago así flincilicón mentol esto ya yo sé lo que está por dentro yo voy a decir esto es un mentor porque eso fue lo que yo vi la etiqueta eso fue lo que me dijo vamos aquí me sana yo estoy yo estoy en un supermercado me sana polvo ya yo sé lo que está adentro porque la etiqueta de afuera me dijo lo que está adentro ya yo voy a decir hay un polvo nadie me puede decir varón ¿cómo hace un polvo? porque es que la etiqueta me está diciendo lo que está adentro entonces si usted está vestido como un delincuente como un sicario yo voy a decir que usted es un sicario o usted es un delincuente o usted es un charlatán o usted es un sinvergüenza varón dímelo por la escritura Lucas capítulo 6 verso 45 el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la boca lo que está por dentro se refleja por fuera dando a entender que si tú estás podrido por fuera es que por dentro tú estás más podrido todavía si tú estás podrido por fuera es que por dentro tú estás más podrido y tú ves gente varón no me juzgues Dios conoce mi corazón tú me bebetías así pero tú la bebetías eh con una minifalda que apretá eh el puente Duarte atrás y todos los impíos diciendo wow sielva pero que conconada wow sielva pero que arroz con pollo pero pero que moro que locrio es que tienes que piropiarte a una cristiana un evangélico un impío no puede piropiarla un impío a mí no puede piropiarme a mí se me han dicho wow varón que elegante a ti impía wow varón que bien usted se ve que elegante y personas me han mirado y me han dicho wow pero tú eres millonario cuando yo me iba a casar en el juez civil que subí y fue entrasqueado con un cuello chino en otro nivel y en otra dimensión me miró una doña y me dijo tú eres rico y yo le dije no yo no soy rico no tú eres rico y yo le dije ¿por qué? me dijo pero mira como que tú estás vestido tú eres rico pero di que piropiado me di que wow wow pero y que sandía que que salchicha se le ve wow pero que trasero que seno varón respete pero que es lo que va a respetar el impío si tú tienes una blusa pegada enseñando los dos cocos enseñando las dos aguas las dos ya utías las dos ya moleas si tú tienes un pantalón más pegado enseñando los escrotos enseñando tu ganso enseñando tus salchichas que es lo que va a respetar el impío a usted que no se da a respetar usted el charlatán usted el sinvergüenza usted el que está provocando ¿qué dice la escritura? apunta a los tercios bíblicos apunta a la escritura ¿qué es la escritura? Juan 3.11 de cierto de cierto digo que de lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio lo que hemos visto hablamos la santidad es por dentro y por fuera es por dentro pero también es por fuera ¿qué dice la Biblia en Lucas capítulo 2 verso 52? dice que Jesucristo que sí crecía en sabiduría en gracia en esta escritura ante los ojos de Dios y de los hombres porque hay una parte que la va pero hay otra parte que la ve el hombre la parte que la ve Dios es lo de adentro pero la parte que la ve el hombre no es lo de afuera ¿y cómo tú dices que Dios no mira lo de afuera? varón Dios no tiene que ver nada con lo de afuera eso es trapo eso es ropa que que si yo qué entras tú al palacio presidencial en bermuda y en franela y en chancleta no varón porque el palacio usted es un hipócrita usted es un charlatán gente que cuando van a buscar su trabajo se encorbatean se ponen su corbata su camisa su pantalón fino y se ponen su zapatico di que para buscar trabajo ¿por qué tú te pones? porque tú entiendes que tú estás vistiendo como decente tú no ves que tú vas a lugares que te dicen no minifaldas no chapeadores no animales no gorras y te ponen muchísimas restricciones para tú entrar a un lugar normal ¿por qué ellos ponen esas restricciones? prepara tu caco por favor si todavía te queda caco si todavía te queda caco prepáralo ¿por qué tú crees que hay gente que ponen tantas restricciones en su negocio que tú entras y te dicen no perro no gorra no sombrero no minifaldas no esto ¿por qué? porque ese lugar supuestamente entre comillas se respeta ese lugar entre comillas hay orden ese lugar entre comillas tiene que haber disciplina entonces en el cielo no hay disciplina entonces en el cielo no hay orden en el cielo no hay orden entonces que tú vendras como tú quieras tú vendras con tu tabaco de marihuana vendras con tu filet de chocolate tu filet de vainilla vendras con tú en el cielo vendras con tu brugal con tu cerveza porque en el cielo en el cielo hay más orden todavía y hay más restricción en el cielo hay más orden y hay más restricción que lo que tú piensas entonces ¿cuál es el tema de este poderoso estudio? es completa santidad la santidad completa la santidad no es a media ¿qué dice la Biblia en Lucas 11 40? hablando el mismo Jesús necio el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro todos esos artistas están descarriados redimidos están descarriados Nathan el profeta están descarriados Lily Gilguma Nancy Amancio Marcela Gándara Ingrid Rosario Percy Melo Guarda Rolón Marco Huiz Marco Yaroy de toda esa gente están descarriados todos esos cristianos que tú lo ves que tú entras a la iglesia y tú no sabes si es un dream si es un colmadón si es una barra si es un protipo están descarriados no son evangélicos ellos pueden tener su creencia y pueden hacer obras pueden dar casa da comida eso está bien eso lo hacen hasta los impíos ¿cómo es que se llama el hombre este que dice que es más millonario del mundo? ¿cómo es que se llama? apúntenlo ahí ¿están asustados? ¿cómo es que se llama dice que el hombre es más millonario del mundo? ah Big Gay Big Gay hace muchas obras y da muchas donaciones eso está bien tú el que lo hace eso está bien pero eso no lo garantiza que usted vaya para el cielo siga haciendo obra siga ayudando a los necesitados siga ayudando al que tiene hambre el que tiene seso está bien pero santifíquese eso no le garantiza la salvación digo que usted sea bueno y que usted dé no hay uno que dé más que Big Gay Big Gay no es el hombre más multimillonario porque cada rato da su riqueza y su riqueza baja no toda baja y vuelve y la sube entonces ya por eso Big Gay es salvo y ya no se puede hablar de Big Gay y a Big Gay no se puede mandar arrepentir ya Big Gay no se puede mandar arrepentir porque Dios ha sido cuántos millones de dólares eso está bien las obras que él hizo pero eso no te garantiza la salvación eso puede hacer que te largue los años Dios te lo alargue por hacer bien porque la Biblia establece que el que hace el mal los días se le acorta y mueren antes de tiempo mueren a los 17 a los 18 a los 20 a los 25 a los 30 a los 15 a los 12 a los 14 puede ser que la vida se le alargue y muera hasta los 70 a los 80 a los 90 Dios le alargue la vida aquí en la tierra pero por el cielo no va porque por el cielo no entra todo el mundo entonces que dice la escritura que el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro entonces como tú dices que Dios no mira di que di que lo de afuera si la Biblia establece en Génesis capítulo 3 que cuando Adán y Eva pecaron dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantar no había nadie nada más estaba Adán y Eva nadie había ellos dos nada más y que le hizo Dios túnica en Génesis 3 21 ropa narga y suelta Dios lo vistió y eran dos nada más y Dios lo vistió entonces la santidad completa por dentro y por fuera que dice la Biblia en Mateo capítulo 23 verso 25 ¿qué le dijo que eso a los fariseos? ¿qué le dijo que eso a los fariseos? lo erudito lo exequeta lo 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 que tienen la Torá la hemenéutica ¿qué le dijo que eso a los fariseos? dice hay de vosotros esquiváis fariseos necios porque limpiarlo de afuera del vaso y del plato pero por dentro están llenos de robo y de justicia fariseos ciegos limpias primero lo de adentro del vaso y del plato para que por fuera sea limpio como tú me dices a mí que tú estás limpio por dentro y por fuera tú estás podrido por fuera tú hueles a cruaca a inodoro la Biblia establece que Jesús le dijo a los fariseos limpialo de adentro para que lo de afuera sea limpio entonces si lo de afuera no está limpio es porque lo de adentro tampoco está limpio escucha Dios no compara como plato y Dios no compara como vaso cuando usted va a friar un vaso ¿qué usted hace? antes de usarlo expliquen ustedes ustedes que dicen que yo estoy equivocado expliquen ustedes cuando usted va usa un vaso y está sucio ¿qué usted hace? dígame usted dice que no sabe al cagüete no sabe ahora perverso corrupto ahora dice que no sabe te va a hacer loco ahora evangelista Jonathan lo friega ¿y cómo tú lo friegas? Jonathan explícame ¿cómo tú lo friegas? se limpia por dentro sí AMR19 en abreviatura se limpia por dentro además y ah míralo ahí cuando usted va a usar un plato porque nosotros somos plato y somos vaso somos vasos en la mano de Dios y Dios lo usa cuando Él quiera entonces cuando usted va a usar un vaso ¿cómo es que usted lo limpia? lo limpia por dentro y afuera con cucarachas con gusanos con bicho con con lombrices con garrapata con con pulga se lo bebe porque está dentro porque está limpio por dentro usted no se lo va a beber usted lo va a ver aqueroso usted lo va a ver sucio aunque por dentro está limpio es lo mismo no se puede limpiar nada más por fuera de que bien lindo por fuera y por dentro lleno de gusanos lleno de cucarachas lleno de inmundicia lleno de aquerosidad tampoco usted lo va a usar usted va a decir está limpio por fuera pero por dentro está podrido entonces ¿qué es lo que usted hace? usted lo limpia por dentro y por fuera le echa agua limpia le echa jugo de limón de tamarindo de naranja y se lo bebe mayesto escucha así mismo el plato lo limpia por dentro y por fuera después le echa el espaguete el locrio el arroz le echa los vegetales y se los come tranquilo usted entiende que está limpio por dentro y por fuera yo te dije usted que es la escritura ¿tú crees que nosotros estamos aquí enganchados? si nosotros estuviéramos enganchados aquí estuviéramos hablando de bendición como tanto eso corrupto y todo eso perverso suscríbase a mi canal dale a la campanita que hay una opción digo usted va a bendecir y hablando de lo que le gusta ¿y por qué tú crees que poca gente no invita a nosotros? es porque uno no tiene el rema de Dios y no tiene escritura y no tiene la Torah y no tiene la unción es porque ellos dicen no inviten a esa gente que esa gente tiene un rema si yo hablara de bendición la agenda mía estuviera llena porque hay gente que es lo que están buscando sus intereses aquí no estamos ni que para darte tu interés ni para que tú me ames ni que te voy a una casa que te va a una jipeta es la realidad es la verdad que te hablamos aquí ¿qué dice la escritura? ya para terminar lo último verso bíblico todo el que tenga lápiz papel que lo saque y todo el que tenga pluma salmo 24 3 que dice la escritura ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? el limpio de mano ¿qué es la mano? la mano es lo que se ve lo que está por fuera la mano las obras lo que tú haces lo que la gente ve ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? el limpio de mano y puro de corazón ve que la santidad es por dentro y por fuera tú el que no esté limpio de mano y puro de corazón no va para el cielo no va a subir no va para el monte limpio de mano lo que se ve por fuera y puro de corazón por dentro y por fuera ¿qué dice la Biblia en Ezequiel 1 y Apocalipsis 4? la Biblia habla de cuatro seres vivientes dice que tenían cuatro caras semejante a buey semejante a águila semejante a león semejante a hombre en Apocalipsis 4 habla que tenían seis alas en Ezequiel 1 habla que tenían cuatro alas tenían dos entendidas y con dos cubrían su cuerpo pero ¿qué dice la Escritura? que ellos estaban llenos de ojos por dentro y por fuera ¿qué representa los ojos? la omnipresencia de Dios Dios te mira por dentro y como también te mira por fuera lo de Dios es completo lo de Dios no es a media ¿qué dice la Biblia en Génesis capítulo 6 verso 14? la Biblia dice que Dios le dijo a Noé ata un arca de madera de golfer y calafatea la combrea por dentro y por fuera una basama escucha ¿qué fue lo que le dijo Dios? por dentro y por fuera que la calafatea no le dice calafatea la por fuera nada más ni la calafatea por dentro le dijo por dentro y por fuera yo no puedo estar aquí como un jevito franelita y toda la mujer dice wow Felipe que pecho wow Felipe wow no me venga con eso digo una cristiana con el pecho afuera y todo esto es seduciente yo no mire lo de fuera que lo de adentro pero yo he visto fotos de una patora a ese ministro varón que le va varón que ahí ahí está la sabadera de ganso en esa iglesia que le admite poca los mismos cristianos dicen déjame llegar al baño y el paso va a ser ganso de esa pastora y esa adoradora en el altar con todo eso para adelante y todo eso para atrás pero es que este evangelio que se está viviendo hoy en día pero y esta charlatanería y esta sinvergüenza yo le dije a ustedes que yo no me convertí para perderme yo me convertí para salvarme si no yo me iba a quedar en el mundo yo me iba a quedar en el mundo en el mundo yo tenía menores viejas supe lo que robar tracar yo era un papi champú un papi rince un papi gelatina en el mundo entonces yo me convertí porque a mi nadie me hacía caso dije que las menores no me hacían caso yo era un guaremate como dicen en el mundo y yo tuve que convertirme no fue que Dios me llamó fue que Dios me cogió y me libertó para que yo sea salvo y para dar ejemplo a ustedes de que como Cristo me libertó a mi y Cristo me cambió a mi y yo teniendo 17 años me convertí y tengo 27 y tengo 10 años en el evangelio Dios también lo puede hacer contigo y te puede usar un mayor que yo y te puede dar más revelación y más conocimiento que yo la gloria de Dios que dice la escritura en esos dos capítulos 25 verso 10 dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés hasta un arca de madera de acacia y la hará de dos codos y medio de su longitud de su altura y de su anchura y la cubrirá de oro puro por dentro y por fuera lo de Dios por dentro y por fuera no me hable que nada más Dios come corazón y no me hable que nada más por fuera es por dentro y es por fuera por ahí evangélico a mí que supuestamente nosotros somos de que lo que no tenemos a Dios y nosotros somos de que lo que tenemos rencor que me han visto y no me han saludado usted tiene que saludarme esto no es personal por usted no saludarme usted se va a perder por no saludarme y por mundano esto no es personal yo veo los mundanos y yo los saludo y si tengo que reprenderlos los reprendo yo no los veo y que voy y que doy la vuelta y que déjame irme por la otra acera ahí está fulano déjame no no yo le doy el frente y si tengo que saludarlos los saludo esto no es personal y hay mundanos que me han visto y ni me han saludado entonces ¿cuál es el amor que ustedes tienen? un amor falso mayesco escucha dime cuál es el amor tú tienes que amarme tú tienes que tú tienes que soportarme ahí viene el odioso no odioso no odioso son ustedes que no me saludan porque yo los saludo y me les río porque esto no es personal mi pleito no es con ustedes mi pleito con los que están dentro de ustedes con los demonios que están dentro de ustedes mi pleito no es con un humano ni con un mortal mi pleito es con Satanás ¿qué dice la escritura? en primera de reyes capítulo 6 verso 30 para despedirme de la multitud la biblia establece que Salomón mientras construía la casa de Jehová dice que cubrió el piso de la casa de Jehová ¿y cómo lo cubrió? de oro puro por dentro y por fuera cuando tú tienes una casa ¿qué tú haces con la casa? cuando tú la vas a pintar tú la pintas por dentro nada más yo te dije que tu cabeza va a haber que recogerla con pala mecánica van a haber que buscar va a haber que buscar en Venezuela la cabeza tuya cuando tú vas a pintar una casa ¿cómo tú la pintas? tú la pintas por dentro nada más y la dejas por fuera sucio lleno de cultivo lleno de lama la dejas por fuera ¿cómo es que tú la pintas? al contrario hay gente hay gente que la pintan hasta primero por fuera para ser simulacro y digan wow esa casa tiene otra dimensión y la pintan luego por dentro y si la pintan por fuera nada más cuando entran por dentro y la vean fea la van a criticar y si la pintan por dentro nada más y por fuera está podría llena de lama sucia que que ya se le ve el cemento porque toda la pintura se le quitó cuando entran y la vean linda por dentro y vean esa pudredumbre por fuera la van a criticar le van a decir por este hombre está loco metiendo cocaína que la pintó por dentro entonces para que la gente diga esa casa está bien esa casa está en otra dimensión el hombre está bendecido la decoran por dentro y por fuera un mago ama ama escucha así que Dios le bendiga y Dios le guarde le habló su hermano Felipe Guzmán evangelista del Señor con el tema completa santidad la santidad completa el que diga lo contrario es un mundano es un corrupto es un perverso completa santidad la escritura ahora ahora ustedes me tiren cuando yo me salí de la Biblia o dije cosa mía fue la escritura yo te hablo hasta con la lógica que hasta la lógica es algo es lógico yo te hablo por la escritura y la lógica si tú no crees por la lógica crees por la escritura si tú no crees por la escritura crees por la lógica yo te tiré yo te tiré dos bombas Urochima dos granadas si tú si tú no crees con esas dos granadas y esas dos Urochima ya te hay que mandarte a dos atrás porque ya tú no le creas a nadie entonces tú el que quieras convertir si quieras arrepentir si quieras buscar a Cristo repita conmigo esta oración y diga Señor Jesús en esta hora me arrepiento de mi pecado y de mi maldad aborra mi nombre del libro de la muerte y encribe mi nombre en el libro de la vida para que no sea borrado jamás ayúdame a perseverar en tu camino hasta que tú vengas o yo vaya a ti en el nombre de Jesús amén si has repetido conmigo esta oración visita una iglesia pentecostal sana doctrina hay muchos que dirán varón por este mensaje para la iglesia no este mensaje para todo el mundo porque si nada más se da en la iglesia y una persona se convierte y va a una iglesia mundana y una iglesia que nota a Dios no se va a perder en las palabras para todo el mundo para tú el que tenga vida para tú el que te ciego en la escritura así que visita una iglesia pentecostal sana doctrina así que Dios le bendiga y Dios se le guarde la iglesia no se va a perder